Sí, 7 en 8, 100 cartas que le tocó pelar Leves, ya se la chingaron a los hibis No puede caminar, no puede caminar ¡Ya, os sigue! ¡Os sigue! ¡Venga tu madre! Anda, etóxica la daña, pues Vamos a marcarle 10 veces, ya llevo dos Y no contesté Pero ya contesta Los invitamos al cine, pero hoy me pusieron ¡Ay, vamos a ir a comer! Y yo les puse a GPI, estás en la escuela Y les estoy poniendo, voy saliendo y ya no contestan O sea, ya no nos invitan No nos quieren llevar Y va a grabar vlog la daña Y así, y pues así, y así Y así, luego grabando la láctea Pero bueno, vamos a grabar vlog de todo mi vida Piénse bien ¡Colgo! ¡Vamos a tocar esta vez! Hasta que contesto Ya sí, se lo intenso no A mí nadie me puede Eres tóxica ¿Por qué no contesta? Porque estamos comiendo ¿Y por qué no los invitaron? O sea Ahí yo estoy invitándolos al cine Y ya ustedes no nos pueden invitar a comer A ver, pues la espura Ah, no, está bien malo ahí Ah, bueno, vamos a ver Bueno, esas están No nos quieren llevar Adiós, adiós Ay, se ríe ¿Qué? Se ríe No nos quieren llevar Pero ya, ya estamos comiendo Ustedes saben Vamos a esperar Que no vayamos No, pues No quieren que vayamos Ah, pues vamos a ir yo y la Dania Solas al cine, gracias Gracias Es que ya estamos en el cine Ya estamos aquí Ya nos olvidó decirlo Ya empezó la película No, ya empezó la película Ya se va a acabar Que todos vamos a ir al cine a la tarde No, porque no nos invitaron a comer Dile Se salió de Lleras de Milano Se salió de Lleras de Milano No, pues ni modo ¿Para qué no me invita a comer el grillo? Es desayuno de la comida Es que no hemos desayunado Ay, nosotros creen que ya desayunamos Déjate pues Pues bueno Cállale, Eloy Puro que está pelando Quiero un caldo de pollo con hígado Ok ¿Y tú, Eloy? No, bongles Ok ¿Es donde está el camarónísimo? Sí, aquí un ladito Ok Ok, Maguey Bye No cuelga Ahí está Bueno, pues ahora sí Bueno, ya le hicimos de pedo Ya se nos ha gustado Pues ahora sí Pues les voy a grabar vlog de mi día Así lo voy a estar haciendo Los días que pueda grabarles vlog de mi día Porque pues es diciembre Ya salí de la escuela Ya no tengo clases Entonces pues para andar a gusto Y vean lo que voy a hacer en diciembre Y pues así Les este pelo Vayanse olvidando de él Porque ya lo voy a traer largo Ya estoy emocionada Porque ya me compré pelo Y pues a ver Cuando me lo pongo Estoy esperando que me digan Cuando pueden ponérmelo Y sí Entonces ya van a hacer los últimos videos Con pelo corto Obviamente no para siempre En estos meses De diciembre y enero Ya a lo mejor Después me lo quito Y vuelvo a tener el pelo así cortito Lo que me crece Y así Pero pues sí Y así Y pues ajá Quédense viendo Al rato les enseño El cine Porque está bien perro Güey La neta Y el otro día Fueron estos plebes Y me llevaron ahí De mal tercio Y yo estaba sola así Porque es VIP Y es nada más para pareja Y se pusieron ellos juntos Y abajo me pusieron a mí sola así El grillo le dijo a la Dania Siéntate aquí No Y no quise No Porque había un tubo Querían que me sentara en el medio Donde estaba un tubo así Picándome el culo Tonta A mí me tocaba en el medio ¿Cómo te vas a poder entrar en el medio Nosotros dos? Estás tonta ¿Qué? Bueno Todavía que la llevamos al cine Y que la invitamos a sentarse En nuestro asiento Todavía si quieres sentar en el tubo Bueno Pero yo estuve así Todas las películas Así Por tonta Cada quien está como quiere Y luego está bien fea Pécula Y no estás así por eso Mejor dir aquí la gente ¿Por qué si estás así? Porque fui sola Porque fui sola Por eso no es problema nuestro Wey No, oye Eso no es mentira ¿Por qué creen que le sabe tan bien? Es porque de niña siempre hacía así ¿Cómo lo hacía de niña? Así tal cual Y le decía a mi mamá Estaba mi hermano Íbamos atrás La UCI dice Mi hermano El René Y yo Iba en el medio Y mis papás acá Y a mí siempre me gusta irme con mi mamá Pero cuando den a mi hermano Me mandaron atrás No mentiras Pero esa Y yo a veces iba atrás Pues con ellos ¿Por qué agresiste? Y íbamos atrás Y iba cada quien en su rollo Mi hermano Iban audífonos Y así Y yo iba así Y le daba nada ¿Por qué me pegaste, René? El René me pegó Y mi mamá ¿Qué? ¿Por qué le pegas a la niña? Que no sé qué Y mi papá ¿Te pasa, René? Que no sé qué Ya vas a empezar Ay, qué abusivos son con la niña De plan ustedes Así que saben mis papás La niña Y yo en el medio angusto 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 Ay, cómo se me toca ponerle a un blog El filtro del TikTok Voy a intentarlo Es que es de la voz, güey Voy a intentarlo Voy a subir un blog Con el filtro ese Todo el blog A ver qué tal A ver que está bien perra La letra Todo el blog Todo el blog Todo el blog ¿Qué pasó? Se le malvó al poncho ¿Qué? Se le malvó No había lista No había lista Ya escuchamos todo Ah, querida No había No había No había No había No había No había lista Y de qué morra Estaban hablando ¿Qué? ¿De qué morra Estaban hablando ¿Cuál morra? Ay, escuché Que estaban hablando Que no sé qué Que no, que no, que no Que la morra de ayer Que no sé qué Oh, oh, oh Ay Ah, bueno pues Arre Tocó comer aquí Plebes No le gusta Mi cheche Pero aquí viene Yo soy su camarógrafa Aquí Me trae así A mí grabándole ¿Cómo pasamos Hablando de alguien A mí me trae así El poncho le echó una menta ¿Neta? Ey, y No, pues nosotros Nosotros hay Hay que sentarnos Y la Ay, hay de dos Oye Y el poncho El poncho ¿Con quién se irá a sentar En el cine? ¿Por qué es de dos nomás? Con el fe Con el Con el fe ¿Tú con el yeras entonces? Tú con el yeras ¿Y eso es qué? ¿No más comien Con el platito ¿Fue? 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 ¿Y qué película Vamos a ver ahora? Ah, como si No checa la cartelera No, más o menos No, más o menos Pero no estaría mal Hay que checar Hay una película Que está buena Que hay que Para que no nos pase Pues Está buena Una buena ¿Y ese mensaje Que te llevó Y eras ¿Cuál? Bueno, pues vamos a comer A comer Pues ya comimos Como pueden ver Me faltan las alitas Pero pasó algo Nos estábamos sentando Y de la nada La mesa se tuvo que hacer Más larga Nos cayeron aquí De sorpresa No estuvo planeado A planear A planear Los compadres Y pues sí Seguimos en espera De la salita La hamburguesa Está bien buena Me van a agradecerle Que ya me cambien Las alitas Por la hamburguesa Y pues sí Ahí le sigo grabando Y las alitas Ahorita están allá Las alitas Para comer Y tú no las estás comiendo La torta De la miente Sí coma Luego te va a oler El estómago Y va a ir llorando Pedía cochinita Pedía cochinita Te sientes así Dice Lo que va a suceder No les contamos Que ya nos vinimos De comer Porque nos hicieron Una cita Ay no les conté La realidad ¿De qué? La verdad es que La Dania Ya no quería venir Con el psicólogo Me traen con el loquero Entonces Esta clínica Es de todo O sea Venimos a todo Al nutriólogo A todo Y así Nunca había venido Un pedicure Pero pues ahora Con lo de la uña Aproveché Pero realmente Es un pretexto Porque aquí está Nuestro psicólogo Y la traigo a engañar A la Dania Creo que porque estoy loca Y me van a anexar ya Sí Anexada A un psiquiatra A menos Bueno Ya les vamos a contar bien ¿Qué pedo con la uña? Cuenta Pues ya fuera de cura Voy a bajar mi bolsa Fuera de cura Ah pues les voy a contar Porque nomás lo conté en historias ¿Verdad? Sí Resulta ser que hace días Para los que me siguen en Instagram Ahí después se los vean en mi Instagram No Pues saben todo el chisme No todo el chismecito Hace unos días fui a hacerme un pedicure Porque yo desde Antes de entrar Desde los 15 años Me hago el pedicure Entonces Pues a mí me daba por ponerme Uña acrílica Para que se vean más bonitas Y la madre Pues siempre me chocaba Como en el tenis Y resulta que un día Me dolía mucho Mucho Y que no podía Hace como tres meses ¿Verdad? No podía ni pisar Ples de lo que me dolía Y me dijeron Tómate una pastilla Para el dolor Y así Pues me la tomé Todo bien Vuelvo al pedicure Como los 15 días Y me dijo la muchacha ¿Se te está cayendo la uña? Y yo ¿Qué? Sí Me dijo Le traes colgando Y yo No, no puedes ir Le dije No me digas eso Porque me da mucha ñaña Pues Entonces Pues yo tranquila Como yo me veía la uña Y dije No pasa nada La voy a cuidar Entonces 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 resulta Que yo en las historias Le dije Me voy a cuidar la uña La meta Va a ser pues Cuidarla hasta la boda Falta más del mes Para la boda No todavía Pues ayer fue la despedida Me puse zapatillas Y ahorita en la mañana Que me quise poner la calceta Le grité a la daña Daña mi uña Toda chiqueada De llorona Y pues parece que Ah, se me cayó No quise saber Me puse la calceta Vamos a ver ahorita Que me puse la calceta Y pues ya voy a venir aquí Al doctor Y les cuento Me voy a llevar yo Tu celular Para grabar A ver qué le dicen A ver qué me dicen Si si se me quitó O no se me quitó O si me cayó O no se me cayó Pero yo siento Que ya me traigo Un ñaña Vamos a ver qué he hecho Ya pasó los cines ¿A qué le dicen? Ahí está Bien 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 Muy bien Ok De hecho ya lo estoy despegada Ya Acabo para saltar Si Ya va a hacer lo mínimo Ya me van a quitar la daña Vamos a poner poquito de almendor Ok Para que no sea más fácil Y menos doloroso Ahí quedo ya Ya voy sin ñaña Como nuevo Pongas la venda coba No te la ajustes mucho ¿Sale? Le ves ya se la chingaron No puede caminar No puede caminar Dije no va a pasar nada Dije pero Sabes qué pasa Que está bien dudo El tenis de la punta pues Ah eso sí Y traigo una vendona Entonces así Yo digo que ahorita Con la sandalera Voy a poder caminar Bueno pues ya salimos de aquí Ya La auxilio le quitaron la uña Le dijeron que no puede hacer gym Toda la semana Pero Yo digo que ya vamos a ir hasta enero No Ya nada más nos quedan Ahorita unos mandados Vamos a ir por la aurorita La pollita Y Si era el tenis ya Ya te duele menos Sí Y vamos a ir a unos mandados De la auxilio Para su boda Entonces pues quédense viendo Y ya saben En la nochecita Vamos a ir al cine Entonces quédense viendo Y aquí le seguimos documentando Lo que vamos a hacer En el día Hola Ay qué hermoso Cómo lo toñó Ni sé que estoy grabando Estañaba esa niña Mírala Te quedará la chat ¿Qué crees que le hicieron a tu nina? Son del uno Le arrancaron una uña Del pie Ay ¿Ajusta el podólogo? Sí ¿Sabes qué quiero ir yo? Sí Pues me dolió Es del camión ¿No va a atropellar a tu nina? El del camión está furioso Va a atropellarse Dale lento Dale lento Dale lento Para que se enoje mal el camionero A mí me gusta ser enojada la gente Que es así desesperada Cuando le digo a los hijos Que me están pitando en los semáforos Así que le den Cuando le digo a los hijos Que me están pitando en el semáforo Y así Yo me quedo Lento Voy cruzando el semáforo Para que me hacen puta Y más los camioneros Se enojan más Uy, uy, uy Uy, no pasó No pasó Ahí viene otro atrás No va a pasar Se va a bajar Se va a bajar Y te va a llevar al vidrio Se va a bajar el garbanzo Aquí lo grabamos No, se va a bajar Y lo va a sacar todo del carro Cualquier cosa Aquí lo grabamos Oh, balazo, balazo Uy, balazo Me va a hacer con el camion Al rato, ¿no? Ay, le da mal en chinga Así le hago yo Así le hago yo también Cuando me está cagando el palo alguien Y así le piso el carro Porque así como que estoy enojada Nada para recurar Pues así anda Rondo cura con el del camion Y luego Pasearon la nalga ¿Para qué traes cinto, oiga? Mandando calzones, mi amigo Bueno, pues Solo en Culiacán Y así, pues En el centro de Culiacán ¿Qué pasó ahora con el cinto? A ver Pues para ver que ese pudecinto Se le queda grande No, pues lo va a traer Dios ¿Qué va? Ahí lo trae Dios Que le anda miendo Ahí lo he hecho A ver, a ver ¿Esta qué? ¿Qué va a hacer? Que va en el celular Mira, a ver Estos se te echan encima Hombre, ¿me va a pasar por arriba o qué? Así me hago Hoy es diciembre Ay, no Madre ¿Qué Aurora? ¿Qué Aurora? Venimos un día aquí A comprarnos ropa al tiangue A ver qué encontramos Bueno, no al tiangue A las tiendas de aquí del centro Con las soñadoras Se arma un outfit Con las soñadoras A ver qué ovnis agarramos aquí Sí, porque yo estoy ahorrando dinero Sí Ah, muy bien ¿Cuánto llevo ahorrando? Ojalá encontrábamos De cien Hombre Ni sé contar Está ahorrando dinero Porque le va a dar un regalo A su nina en la boda Ah, sí ¿Va que sí? Ay, mi niña amosa Bueno, plebes Aquí le seguimos documentando Creo que sí Venga tu madre Aquí andamos por las telas Para la boda, plebes Tanta vieja Y no me ayuda Ya sé ¿Qué te dije? La dejamos Ay, también atrás Te abrí la cajuela Ah, pues ya La voy a cerrar Porque mi agua va ya muerto Para allá Sí, es que Jamás, jamás La dejamos sola como La dejamos sola ahora Pero que no se abre Ey, pero dile Dile a la gente Y a la Dania, bruna ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos viendo Y a veces a Piquito Ese que está allá Ese que está en el poste No Es al frente Mira, deja apagar la luz Para eso se ve más Ahí está Sí, ve Ese Ah, sí, sí, sí Pues ahí la gente se cae Andamos viendo quién se cae Y ahorita una niña pasó Y el pie se la hizo así Sí, está abierta la cajuela La cierro a ver Ah, bueno Sí, como Me pidieron foto Y a la volante del avión ¿Neta? Sí Ay, niña Ay, Ale Y yo andaba bien estresada Porque, o sea, me enredaba pues Pero bien buena onda La neta la muchacha Ya me dio el número y todo Para lo que faltó Sánchez Ya decir Sí, lo habrá dicho Ay, ve en la aurora No crees que toque en la aurora En la aurora Ay, mi Lola Le veía ni les había agradado Porque andaba ocupada con eso Las telas de los iris Y pues así Andaba ocupada con las telas de los iris Casi me vuelvo loca Porque a la mujer Le tomaron una foto con un código Y todo para que lo viera Y nunca nos mandó la foto del código Y ahorita se la apagó el cel Entonces yo ocupaba el código Para que nos desearan el descuento Y pues no tenía el código Y yo ahí estaba volviéndome loca Pero te sirvió o no te sirvió Ah, sí No, es que es súper buena onda La chica Sí, es muy buena onda la chica Excelente servicio Otra vez no llegamos a ese marco Ay, ya, qué guapa Bueno, pues Entonces aquí venimos con la Rorro A la Rorro, Nils A la Rorro, ya Bueno Aquí ya la vamos a aventar en su casa ya Porque la verdad Me estresó mucho Y ya A la verdad Y quiere hacer pillamada Queremos hacer una pillamada Con la Aurora Y la soñadora A ver cuándo se nos hace Aquí en Culiacán Porque todavía ellas están en la escuela Ey, pero los papás No los quieren aventar Las niñas Bien raro Todos nos regalan las niñas Miren Cuando querían Cuando las niñas estaban aquí en Culiacán Y le querían hacer pillamada Les decíamos No, es que sus mamás No los dejan No las dejan Y llegamos allá Diciéndole a la mamá Y dice Ah, ya, déjenla Ah, ya, quédense con ellas Y lo mismo aquí con la Aurora Ah, sí, ahí se las dejo Quieren noviar Quieren noviar los papás Sí, quieren estar Salir de novio Descansar un rato Quieren ¿Cuántos días? Ay, la verdad Sí, de querer ir de novio Estos papás ¿Está bien? ¿Tú estás a la pijamada Viviéndote? ¿Está bien? Así como la otra vez Uy, ya te descubrieron Bueno, pues Entonces a ver Cuando se nos hace La pijamada Con las soñadoras Y la Aurora Y Porque pues Estamos Todas distribuidas No vivimos En un mismo lugar Todos Pero Pues a ver Cuando se nos hace Y pues quédense viendo Porque Ya les voy a grabar Más videos Porque a diciembre Van a ser puros vlogs Más Los vamos a enfadar Ahora Los vamos a enfadar Toda nuestra vida Ahora sí Diario Voy a intentar grabarles Obviamente voy a intentar Tampoco Tampoco me reclamen Que ah, este día No subiste No, espérense Voy a intentarlo Lo voy a intentar Tampoco No se enfadenla Enfadenla Todo el año Ya saben que les digo Que a mí me voy a poner las pilas Y les subo un video al mes Entonces No esperen mucho de mí Pero le voy a echar muchas ganas Para que este mes Y sí Sí tengan mucho contenido Esa es la actitud Y Y bueno Pues aquí vamos a dejar A la Aurora ya Y vamos a ir a la casa El Poncho quiere grabar un video Entonces vamos a ver Si lo grabamos Quédense viendo A ver qué show Y lo del cine Y eso Y mañana vamos a ver Si salimos con la Aurora También para que Mañana grabarles videos De todo ella Y la van a volver a ver Así que Quédense viendo Adiós Se pone en rojo Empieza a limpiar Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Cuenta que se mueve Y te Pues te Limpiando Limpiando Los virus Pero sea Es normal Pues dejen ahí Unos comentarios En otra parte También de Sinaloa O de México Lo hacen Yo nomás lo he visto Aquí en Juliacán Ya pues aquí Estamos en la casa Y ahorita vamos a grabar El video para ganarle Del pollo Y vamos a ir al cine Ya que acabemos Eso El show Ay Que show amor Amor Que show Amor hermoso Que pasó Si espérame Ahorita vamos a ir al cine Mi amor Espérate No quiero ir Yo Me tiene miedo Bueno Ahorita vamos a ir al video Para el pollo Y ahorita A ver Vemos que show 9 de 20 A las 8 amor Espérame amor Espérame A las 8 Si a las 8 amor Pero si es a las 8 Porque votar esto a la nada No mentira A las 10 A la función Y no dijo nada Amor ¿Cómo? ¿Cómo dices? A ver Dime ¿Cómo? Hoy Estoy hablando No me escuches Porque Que yo tengo que Estar listo Porque Que lindo Si viene Y no estoy listo Me dice que Estaba con Verga la mañana Y Estaba Es una vieja Para listarte A la A la Métete a bañar A las 8 y media Para que esté listo Como para las 9 y 20 No A las 8 Que se bañe A las 8 Métete a bañar Amor Métete a bañar ¿Cómo? Tiene que en la ¿Vas a ver? A las 9 y media ¿Qué pasó que ves? ¿Vas a ver? Mira esto! Mira, ¿qué pasa ahí? Yo tenía rato, pero fue nomás así. De una empecé que me empezaron a... ya salió los sirios ya no te pico al fundillo me quieren atravesar y ya le poncho el pañal trae a campo mira ay que paso ahí lo beso si besaron yo digo que la casa del amor allá la casa del amor la casa del amor la casa del amor no pleno cometa morra da menos miedo da menos miedo da menos miedo imagínate o sea lo normal es que te engañaron pero no mames te engañaron con un vato y ya y luego espérate ándale espérate y al siguiente mes ya anda con el poncho así de novios formales imagínate que feo duermen juntos y se besan y el poncho sube la pierna si dice el feo que el poncho le sube la pierna que se mueve mucho y lo abre mucho lógico quien sabe si se besan y no te hace ya amor calmado no te hace una noche y no le dices nunca no te hace una noche nada bueno gracias al rato le seguimos documentando gracias le ves pues ahorita ya vamos a ir con una chuchería porque el poncho nomas piensa en tragar que mentira yo me quiere quedar acostado ahí ah pues ahí quédate entonces pues ahí me quedo que vean que de madrid ya te plebe la realidad de poncho la realidad de poncho es de la casa es de mali ella se amalilló porque le dije que era mali tu eres bien mali lo que es ya se enojó ya se enojó se enojó venga tu madre no le grabé pero ahí ya se chingaron el estique la neta ya ven que soy bien vergonzosa entonces yo llegué a pedir el estique y le dije me da unas srabritlas con estique le dije así se me elengó la traba y el ponchero más serio de mi no me salvó ahí me quedé trabada pero bueno pues ya nos vamos siempre hago el ridículo ¿cómo es de estique? dije unas srabritlas de estique así dije Vestique me disteque dice si así tal si así dices bueno y ya con ultimo un volcancito calllan vámonos al cine bueno la segunda palabra y una gaurORDitas cirenlo te voy a chingar una gaurda si 2 da voy bien ay bebé aqui esta bien bueno Pdc ¿cómo se llama aquí Osirio? No, pero este Kinder Enfrente a la Farmacón y del Sushi Y del Happy Roll Aquí, la gordita, el atole y avenita con la señora Guau, guau, un día de 10 Y flaquita no vende Precioso Ahí venden atole, gordita Y aquí venden regalos Pero aquí están bien ricos Aquí compramos nosotros Vean señora que somos clientes ya Sí, clientes frecuentes ¿Cuánto es eso? ¿Serán muchas ya que hacen ejercicio? Sí, somos las que hacemos ejercicio y luego venimos por la gordita Aquí está Sí, gracias Qué gusto, Daniela Ya nos ubican por las que hacen ejercicio La primera vez que vinimos Veníamos de hacer ejercicio Ah, ¿qué pasó? Perdón En el gimnasio no las conocen Pero las gorditas sí Claro Ah, tú eres la muchacha del ejercicio Y en el gimnasio no Ni se acuerdan Pero bueno En el gimnasio nos conocen Tú eres la muchacha que te cayó la pesa en el pie Tú eres la muchacha que hace mal el ejercicio Tú eres la que salga de la cien La Osiris Hey, ¿de ella? De ella, de ella Pues la neta, bien buenos volcanes Recomendadísimo Recomendadísimo Ay, combina con tu playera hermosa Color cagada Te voy a dar tu playera color cagada Pues cómprame una que no sacó lo cagada Color cagada No cualquiera en Reina En el final 10 de 10 y tocó atacarse Pichu Estúpid pichu Madafaca Y te van a sentarme en el medio Aparte en el medio Me dijeron siéntate en el medio Y había un tubo ahí picándome Fundido Mira Mira La hicieron lego Pendejo A mí no me haces No puedes decir Lo que tú quieres Mira Tengo ese poder De que Entre sale Bueno Y pues el video de ahora ¿Es otro video de este? No Es el mismo ¿Ves si les voy a contar La cura del pendejo? Para que sepan ¿Por qué? ¿Por qué ando bañada Y con otra ropa? Porque se me cayó la tole Pero alguien en cuanto se me cayó la tole Me dijo ¿Qué pendejas? Y me dijo Voy a pa'en Voy a pa'en Voy a pa'en Y a pa'en Y bueno plebes Aquí vamos Lo que viene siendo A lo que viene siendo Pero era un piso arriba Lo que viene siendo El cine Pero era un piso arriba Wey Vamos a caer Adiós ¿Adiós? El té El té El té No quería la escuela Daniel Aquí es el té y aquí es cuando has venido tú y con el otro y así y así ahí está a coche y no porque él está tan feo no me comí el estique a ver si agarran vistas de mis videos un baño al aire libre nos dejaron ya llegamos oh my goodness perdiste 7800 cartas y el sur y el sur está esperando que lo arreglen pobrecito del sur te libraste amor de una pero ahorita vamos a pedir comida también ahorita lo voy a tajar la comida si está bonito voy a tomarte una foto y te pones así y te pones así ella es de ching uy Dani aparte aparte que no te paga te quita la feria y luego luego me dice yo pensé que no sean yo pensé que no se iba a gustar venir en la calle y dice porque ahí traía mi dinero y tú que el poncho no sabe que este video se llama comprando todo el menú del cine por el VIP y pide se iba a tomar a tomar no trae tarjeta yo para y no hombre así como el vlog se llama sacándole todo dinero que ponemos al poncho y valió mal y vamos perdiendo el poncho me tiene me debe cinco minutos en la zara me manda videos así por por Whatsapp lo que quiera navidad dice como usted ni Dolce Gabbana puro guay no baja de Versace a mi papá te lo mando a mi papá y a mi hermano se lo mando a ver pues puede que pero no has pegado chicle con el poncho no vamos solo dos solo dos así a ver si agarras listas está muy nice y lo ponen más adelante se rieron ahí adentro una tabla para no siento que va a estar perra la película y luego Dania se llama el menú no va a dar hambre no va a dar hambre de aleta y pura yo sabes que hice apreté el dedo en automáticamente antes de que me pise la neta que ibas a decir que ibas a decir que ibas a decir que ibas a decir que va a salir pura comida bien buena porque se llama el menú va a salir el chef te vas a tener que pedir comidita buena yo así que voy a pedir envenenamiento si verdad y que envenena a todos los de la sala del cine hoy me guié aquí llegamos ¿ya ven ya has entrado un VIP? no voy a dejar me besa a la gente porque capaz ahí vienen con la mante ah es cierto voy a bajar el celular para la privacidad de todas las personas y ya que lleguemos estamos solos ya luego levanto otra vez y alé Dania entonces aquí el Fer y el Poncho y tú allá Poncho aquí la Dania y ahí tú y el Fer y yo y el guerrilla tengo ahí la sola la sola y allí algo todo hay más truco buena Dania ay a gusto ay bueno y va a explotar si le picas ahí explota verdad está bien fuerte está bien fuerte el ruido oigan plebes pues el primo del grillo está guapo y es soltero ¿no? ocupamos un acompañante ah no mentira tienes novia la calle ¿de dónde me jueces? ¿eh? ¿de dónde está esta madre? aquí no a la derecha yo pensé que era por cargador oigan ¿no dan cobijas? cobijas todavía no tenemos aquí en otro currón comida bien perra y pedí hay varias cosas para que vean hay mucho ruido el Poncho no quiso nada yo quería que pidiéramos varias cosas para que ustedes vieran y así pero bueno ahorita vamos a ver qué tal con lo que pedimos está bien perro no les pude grabar cuando estaba pidiendo el menú y eso porque hay mucho ruido y el Poncho no me quiso prestar su celular porque no me quiso ayudar con mi video tengo que embellejar oh my god la cronina no tiene cerebro ¿no? es una gran espectáculo es un espectáculo sí es un espectáculo es un espectáculo estoy en Vespa driving around and get to the Giuseppe's Farm with cheese I eat the cheese and then I was a close for me and I close my eyes and I fake an orgasm and then off to South Africa and then I know I talk about how racism is not so cool bingo bongo y ya acabo la película y no entendí el final se llama el menú ven a la de y así a ver qué tal ustedes y pues aquí el poncho no se acabó la comida como siempre menos pebe pues como pueden y ya está todo el decimiento el sol y así nos va a salir un payaso chef callate tuña mocha te vamos a dar te vamos a dar un regalo te vamos a dar a dar un regalo y va a venir ahí tuña plebes y pues aquí finaliza el video espero les haya gustado se hayan divertido ya sé que traigo la misma ropa y se van a asustar con el video que sigue porque estoy grabando también video el día de hoy pero pues como la ropa nada más la usé para ir al cine ayer entonces sí pues me la puse hoy también y no grabé el final entonces pues sí pero nos vemos en el próximo video espero les haya gustado se hayan divertido y pues sí quédense viendo quédense viendo o sea nada que ver nada que ver estoy suata otra vez leves pues muchas gracias por ver este video espero les haya gustado se hayan divertido y nos vemos en el próximo bye chau